ahí viene ahí viene ahí viene ver ahí viene ya verá hola qué tal bienvenidos un día más al canal mi nombre es marie y como veis este vídeo va sobre cómo tener nuestro hogar siempre decorado de forma que esté en tendencia sé que no es tan importante esto de la tendencia no cada uno tiene su casa decorada como le gusta y lo que le hace feliz pero hay personas que sí que les gusta pues tener ciertas cositas que hagan ver que su casa pues está actualizada no y pues os traigo unos pocos truquitos para que vuestra casa siempre esté actualizada pero lo más importante sin gastar mucho dinero el primer punto que creo que es uno de los más importantes para que tu casa siempre esté actualizada es no sumarte a cualquier moda primero porque no todas las modas son bonitas ni todas las modas son muy largas hay algunas que suelen ser bastante pasajeras y si tú pones eso en tu casa sí que vas a gastar mucho dinero siempre para estar en tendencia a tu hogar porque vas a ir teniendo que quitarlo cada poquito tiempo y con esto me explico poniendo ejemplos vale una pared la pared en la casa es algo que pues es lo que más se va a ver y si tú la vas cambiando en colores texturas según las tendencias te vas a arruinar además de que vas a estar siempre de horas en casa este año por ejemplo vuelve a ser tendencia el gotelé sí señores y señores el gotelé eso que llevamos no sé cuántos años intentando quitar en españa de las paredes y sobre todo esos gordacos pues son los que se llevan este año nuevamente yo no le veo mucha vida a esto entonces si tú coges y te sumas algo del este año seguramente el año que viene tu casa de aspecto de casa vieja por tener gotelé porque no son tendencias que suelen cuajar mucho entonces pues eso al año siguiente pues te ves nuevamente renovando la casa al igual que la moda está de poner una pared de un color más fuerte y las otras más claras según en qué concepto lo hagas puede quedar chulo y puede durar muchos años pero también lo que suele ocurrir es que el ojo se cansa muy rápido de colores muy intensos y al final acabas también dentro de poquito cambiando las cosas porque te cansas de verlo te masifica y dices a otra cosa al igual que las cocinas los muebles cuando pones el típico mueble que es súper basto pero súper tendencia al ser basto te cansa muy rápido y nuevamente tienes que estar comprando muebles o las cocinas cuántas cocinas hay en españa rojas lilas verdes y brillantes encima de todo estas que le pones los dedos y se marcan porque fueron también súper tendencia durante varios años en españa todo el mundo cayó en poner un otro mundo no pero muchas personas cayeron en la tentación de poner este tipo de cocinas que a día de hoy pues están súper cansados pues porque se ensucian muy rápido son muy llamativas y cuesta mucho cambiar la decoración para poder adaptarla a ese color y aquí entramos a el segundo punto de consejos para que esté en tendencia con tu casa lo más neutral posible estáis viendo a mi espalda yo tengo colores como muy básicos beige blancos marrón madera son colores muy neutrales que son muy fácil combinar con nuevos elementos de decoración en tu hogar entonces así puedes ir cambiando pequeñas cositas que te van a hacer que tu casa se mantenga en tendencia por muy poquito dinero además de que como veis también da mucha luz a la casa y amplitud así que es perfecto porque se ve más grande más luminosa y encima de todo es mucho más económico decorarla entramos al punto número 3 y es flores aquí os vais a quedar un poquito en shock porque flores porque me va a ayudar las flores a tener la casa en tendencia flores estacionales aquí es muy fácil pero en españa también por mercados y todo eso aquí es que a veces un día os lo grabo para algún blog o algo nos vamos para allá rubén y yo y es que hay campos en los que hay un cartel gigante que pone si coges x flores tienes que pagar tanto por flor y tú coges cortas tú mismo las flores que te gusten y luego dejas en el cestito el dinero es muy guay como digo os lo enseñaré un día esto en españa no sé yo si prosperaría mucho pero bueno hay mercaderos en los que te venden flores recién cortadas del día y te hacen pues ramitos también que no son excesivamente caros yo no digo que os coges un ramo de estos que valen 20 30 euros el ramo pero si unas pocas florecitas que estén en tendencia en tendencia no en estación perdón y pues es un pequeño jarrón el jarrón tampoco tenéis por qué gastaros un dineral yo el jarrón que tengo en mi casa es un jarrón que estaba en esta casa cuando la compré o sea tiene más años que yo ese jarrón literal y no pasa nada porque es un jarrón básico de cristal para poner agua o sea flores en agua y pues de esos tienes un jarrón de esos y vas cambiando tus flores conforme va cambiando la estación llega la primavera tulipanes que son preciosos muy coloridos y dan mucha alegría a la casa que llega otoño pues flores marroncitas flores más otoñales las pampas llega el invierno pues lo mismo y así sucesivamente es un toque que es muy sutil pero hace mucho el cuarto igual que poner flores estacionales la decoración y aquí me explico también un poquito por ejemplo os voy a enseñar una cosita que tengo aquí en casa que es un mueble que nos va a permitir ir cambiándole la decoración de forma muy fácil y adaptarlo a festivos como por ejemplo pueden ser las navidades aquí en bélgica la pascua se decora con cositas de conejitos amarillas y azules pues eso entonces es un elemento decorativo en casa que te va a permitir por poquito dinero ir cambiando según pues qué figuritas hay algunas que las dejo siempre pero pues algunos como algunos jarrones de según qué colores algunas figuritas algunas flores pues las voy cambiando para pues eso con un poquito de diferente color la verdad se adapta súper bien como os digo cuando llega el otoño le voy metiendo más marrones cuando llega a la navidad pues ese mueble lo que ha mentido de navidad ahora en primavera le he puesto cuatro cositas que os dejaré por aquí el ejemplo para que lo veáis que hice un vídeo que le pones cuatro cosas súper baratas de 1 o 2 euros de decoración de acción y te soluciona la temporada las paredes del hogar las paredes del hogar también van a hacer que tu casa se vea más actualizada o desactualizada antiguamente las paredes de las casas sobre todo en españa yo la verdad que estoy un poco mentalizada en casas de españa vale y típicas cosas que hacíamos y hacemos todavía algunas personas en españa y son las paredes muchos marcos bueno más con los cuadros muchas fotografías familiares muchas cosas por las paredes que al final todo esto tiende a recargar mucho la casa a mí especialmente me agobia cuando veo muchas cosas por las paredes y además es más difícil poder darle un toque a tu casa en tendencia a lo que se va llevando porque si por ejemplo inviertes dinero en un cuadro si eres amante del arte te dedicas al arte valoras mucho el arte si obviamente compras una buena pieza de arte la pones en tu casa y la vas a admirar toda la vida pero si no entiendes ni papá de arte de gastas una pasta en un cuadro porque en ese momento te ha encantado lo que puede ocurrir es que pasados cinco o seis años ese cuadro no te diga ya nada y digas guau este seguridad del cuadro ese cuadro que hace aquí y el cuadro al final pues es un arma toste que tú guardarlo pues puedes guardarlo pero te va a ocupar espacio entonces yo opto por láminas compras el marco que más te guste más acorde sea al estilo de tu casa y ese marco le vas cambiando las láminas que las láminas te cuestan cuatro duros cuatro duros que viejas oye cuatro duros te cuesta cuatro euros que no son iguales cuesta muy poquito dinero las láminas yo por ejemplo estas tres las cogí en shane creo recordar que me costaron como 9 10 euros las tres láminas que son bastante grandes y pues yo no las estoy cambiando por temporadas porque sinceramente me gustan mucho estas láminas pero cuando me cansé de estas láminas las puedo enrollar guardarlas que eso me ocupa nada muy poquito espacio porque se hacen rulitos y ya está y pongo otras tres láminas que estén más en tendencia en ese momento y ya está y me he gastado muy poquito dinero y lo puedo guardar por sí nuevamente se vuelve a llevar o me vuelve a apetecer tenerlo etcétera al igual que las fotos familiares yo tengo fotos familiares pero aquí estoy hablando hacia la ventana para que tengáis los naturales para verme mejor pues yo tengo una ventana con pollete tengo unos poquitos marcos con fotos que voy actualizando los marcos o voy actualizando las fotos de vez en cuando y ya estemos es mucho más fácil y tengo algo familiar en casa otras las cosas son los típicos muebles grandes paredes en paredes que sean también muy estacionales muy estacionales no muy temporales como estos por ejemplo que son tipo haciendo efecto de como yeso y son súper tendencia en los últimos 23 años pero esto antes no después dejará de llevarse y tener eso colgado en la pared pues será algo como muy anticuado en algún momento entonces volvemos a las mismas tienes que quitar ese si no quieres tapar agujeros tienes que poner otro y son bastante caros ese tipo de muebles vuelvo a deciros yo por ejemplo tengo uno de bambú que es el que os he enseñado antes con lo de las figuritas y los de bambú pues al final es más fácil siempre y meterlo dentro de cualquier tendencia porque son colores muy neutrales lo que es el bambú el roble suelen ser elementos naturales que no suelen quedarse nunca fuera de las tendencias y si lo vas actualizando poniéndole ciertas cositas de decoración como os he dicho anteriormente es mucho más fácil tenerlos ahí por los siglos de los siglos por eso tengo este que os he enseñado que es el que está justo en la entrada de la casa y por atrás aquí no sé si lo veis que tengo otro de todas formas recuerdo que tenéis mi house tour en el canal os lo dejaré aquí linkeado para si os apetece después ver un poquito mejor lo que es la casa y entender todo mejor vale pues eso y ahí tengo el coffee bar ahí pues al final voy cambiando a veces las tazas de café para actualizarlas un poquito pero pues eso son dos muebles que puedo jugar muchísimo con ellos para decorar la casa y que no se vea súper recargada ahora dicho todo esto seguramente alguien está sacando cuentas y dirá sí vale pero compra decoración en primavera en otoño en invierno en verano y cada año de mi vida vaya basta no segundo de las compres yo no soy de gastarme 40 50 euros en un jarrón porque yo sé que yo me canso rápido de ver ciertas cosas entonces yo tiro a sitios más económicos para comprar cositas al menor precio posible para si me canso de aquí a x meses que no me dura tanto entonces por ejemplo sitios que yo tiro mucho acción sigue acción no está en todos los sitios de españa en que cada vez hay en más sitios pero si tienes una acción cerca la mayoría de cosas que has visto en mi estantería son cositas de acción que cuestan muy económicas entre un euro cincuenta dos euros tres euros creo que la cosa más cara que puede haber ahí sea de cinco euros así que está muy bien luego saint y demo sabéis que también tenéis millones de cosas para decorar la casa de forma muy económica con esto tampoco digo que estamos todo el tiempo gastando dinero en decorar porque hay cosas que están compradas y puestas ahí desde hace dos años que compré el mueble y los puse hay ciertas cosas que siempre las utilizo porque me gustan mucho y las puedo compaginar con otros elementos pero hay otros que sí que son más estacionales o me canso más rápido eso pues no me gasto más de un euro cincuenta dos euros y nunca los tiro los guardo porque antes o después me acaba volviendo a apetecer ponerlos vale por ejemplo primark a día de hoy no sería uno de los sitios que yo fuese a comprar para cosas estacionales porque se han subido muchísimo de precio y por ejemplo una calabaza para otoño pues te puede costar 10 euros a día de hoy o sea me parece una barbaridad para algo que vas a tener unos meses puestos otros sitios que yo suelo comprar alguna que otra cosita que por ejemplo los moles de bambú son de ahí es el jigs os voy dejando fotografías del logo para que sepáis qué sitios os hablo este también está bastante bien porque tiene cositas de buena calidad y las que suelo comprar ahí son cositas que también sé que las voy a dejar más tiempo puestas en casa entonces también es un buen sitio para comprar calidad a un precio bastante bueno se parece muchísimo a ikea es muy del estilo que jigs es holandés ikea es sueco me ha dado cortocircuito no me acordaba dónde era ikea y queda lo que le ocurre es que para las colecciones tarda muchísimo en sacar colecciones nuevas y sobre todo se enfoca en muebles y decoración muy poquito pero jigs tiene secciones de decoración impresionante súper chulas y muy buen precio y las va renovando cada poquito tiempo y calidad precio es más o menos como ikea tiene que por ejemplo sabéis que mi casa pues ikea ikea mesa de ikea alfombra ikea tengo muchísimas cosas de ikea pero pues eso cosas que son como más duraderas vale no que ahora vas a ir cambiando cada poquito tiempo maison dumont también me gusta mucho por ejemplo las lámparas de maison dumont y es de la sección de descuentos maison dumont todos los días renueva su sección de descuentos van sacando todo el rato cositas nuevas y las que no venden de colecciones anteriores lo que hacen es ponerlas en unas zonas aquí en bélgica las ponen entre la entrada y en cada sección en la parte central hacen como una mesa y ahí colocan descuentos no sé si en españa a día de hoy lo hacen igual pero la verdad que tienes muchísimas secciones de descuento en maison dumont en las que si maison dumont es caro pero si vas a las secciones de descuento hay cosas a muy buen precio es club también lo suele hacer bastante esto de reducir precios a colecciones antiguas a pequeñas piezas que le van quedando para quitárselas de medios stock y una de las cosas que hacemos muchísimo nosotros es las tiendas de segunda mano en españa es más complicado ver tiendas de segunda mano pero tenéis facebook tenéis wallapop que la gente vende pues muebles jarrones etcétera a 1 o 2 euros por quitárselos de en medio y en vez de tirarlos pues los vende bueno pues estas opciones son también muy buenas porque puedes pintarlos y darles una segunda vida y te ha costado súper barato si a lo mejor estoy pensando si pero mientras que me pongo a comprar el spray en no sé qué y no sé cuánto me gasto un dinero vale pero el spray te puede o sea lo puedes usar para más veces así que es como una pequeña inversión tener esas esas cosas si te gusta hacer manualidades y pues también ir haciendo tus propias cosas de decoración nosotros por ejemplo vamos de vez en cuando a la tienda de segunda mano una vez me gustó unas mesitas de noche que tengo una en el dormitorio y otra aquí abajo en el salón porque las he querido utilizar un poco diferente y lo que hicimos fue una típica mesita de noche súper antigua y súper fea de roble roble que a día de hoy roble es carísimo las compré por cinco euros le dije la parte de arriba que la estaréis viendo por aquí se ha quedado en el color natural le he quitado todo el barniz y toda la historia y luego la puerta la corte lo que es el dibujo feo de madera y le puse ratán que está muy de moda a día de hoy la pinté de blanco y tenemos mesa nueva por cinco euros que costó la mesa y el papel de hija más el ratán y la pintura ponle otros 6-7 euros o sea imaginarse una mesita de roble por ese precio y os voy a enseñar esto esto era un candelabro feo no lo siguiente que veis le hemos hecho efecto piedra que está muy tendenciado a este efecto piedra con un spray el spray es un poquito caro cuesta cuatro euros vale pero no se ha gastado prácticamente nada con esto entonces encuentras un jarrón que te gusta la forma pero el color es horrible o está arañado pues te compras un spray de este efecto piedra se lo pones al jarrón y te queda un jarrón nuevo precioso y pues listo para ser usado imagínate en al poder esto es un candelabro y yo me estoy planteando que como por aquí está hueco echarle aquí el ambientador ponerle los palitos y utilizarlo como ambientador para la casa en lugar de tener pues esos típicos de cristal y bueno pues lo dejamos aquí el vídeo como os digo la próxima semana habrá un vídeo de tendencias de primavera 2024 para el hogar primavera verano y bueno pues eso si te interesa ver el vídeo y no estás suscrito suscríbete al canal y dale a la campanita para que youtube te avise con este este nuevo vídeo espero que os haya gustado dejadme por aquí por comentarios cuál es la opción que más os gusta para tener a vuestra casita en tendencia y actualizada y decirme si os ha pasado que habéis tenido alguna de esas tendencias que he nombrado y os arrepentís de haberla tenido os leo por aquí abajo un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto chao